Hola, hola, feliz tarde. ¿Cómo están? Una vez más aquí les saluda Gladys de Gladys Cupones, mi gente linda. Vine a otra tienda del área y ¿qué creen? Me encontré más del 90% de descuento en Walgreens. Voy a dar un momentito a ver si es que YouTube notifica que estamos en vivo. Sé que terminamos. Vale, saludos, mi vida bonita. Feliz, feliz tarde. Estoy súper, súper feliz. Lorena, saludos. Marifer, Carlos, saludos, saludos. Doris, Madeline, Marbella, saludos. Madeline, ¿cómo sigue? Ya mejor, mi vida preciosa. Gracias a Dios. Y como dijo señora Lorena, a sacudirse y que se nos vayan todos los malos síntomas y que venga la buena vibra y las buenas ganas de salir. Que súper, súper. Saludos a todos. Sé que me están pasando. Nina, Wesley, Doris, Candy. Saludos, Siciliano, Vicky. Saludos, vida bonita. Vaya a buscar los especiales. Vean esta ternurita que me encontré. Lorena, oigan, alguien que sepa de alguna paquetería a México. Bueno, mis chicas lindas, alguien que se entere. Quiere el conejito con la cobija. Usted no sabe cómo yo he buscado esta ternurita. Gladys. ¿Qué hace levantada? No, que sí, mi vida, que me tenía que levantar. Hola, Jasmine. Saludos, vida bonita. Gracias, gracias a todos. Si me regalan esos like, yo lo voy a agradecer mucho, mucho, mucho. ¿Dónde? Walgreens, mi vida preciosa. Ya ve que en el circular tenemos. ¿Qué otras sorpresas? Vea, mi vida preciosa. Esto sí es para mí, porque me lo estaba queriendo. Yo quiero el peluchito. No, no, no. This is mine. Este bebé es mío. Saludos, Andrea. Saludos, vida bonita. Gracias por estar aquí. Yo sé que usted ya está grandota. Hasta ahorita, mi vida preciosa. Estos van lentos como Gladys, pero que llegan, llegan, mi gente linda. Así que así va Gladys también. Bella. Saludos, vida preciosa. Armida. Hola, señora Gladys. ¿Dónde es la compra? En Walgreens, mi cielo. Ya ve que yo les decía que algunas de mis tiendas acá no tenían aún el 90%. Apenas están llegando. Sí, mi vida. Está súper, súper hermoso de bonito. Claudita tan bella. Me había encontrado. Cuente, pues. Este. Este me regaló ella porque no había logrado encontrarme este. Pero vean, me lo encontré. Por un dólar con 49. ¿Qué lugar del Walgreens es? Bueno, para mi gente del área, este es el Walgreens de Waird. El Walgreens de Waird. No tiene de esos productos en su tienda. Ay, mi vida preciosa. Está hermoso de bonito, ¿verdad? Por un dólar con 49. Gracias, cielo. Gracias, Ivette. Y yo venía, no creí que encontrara esto. Yo venía por estos que Claudita me estuvo diciendo. Saludos, Claudita. Sé que está ella en una fiesta de familia, pero que lo disfrute lindo, lindo. Ok, daré una vuelta. Claro que sí, Vicky. Vaya, mi vida preciosa. He venido en búsqueda de estos. Gladys, yo sí encontré de esos. Felicidades, mi vida preciosa. Me vine por el spray. Excelente precio, mi vida preciosa. Creo que costaba como 14.99. Y me quedó por un dólar con 49. Quedó algo. ¿Sabes, cielo? Sí hay, pero hay más personas acá en la tienda. Porque yo estoy trayendo de estos cositos. Unos son para mí y otros son para mi amiga Meilín. Le llamé porque tiene una su nena y le dije. Yo venía por este recipiente porque mi hijo me estaba encargando un spray. Y esto está hermoso, este estuche. Es un juego para que los niños hagan jardinería. No encontró, pero encontró platitos para su bebé. Qué bueno, mi vida preciosa. Es un estuche como para que ellos jueguen al jardinero. Arranca para allá. Vuela, mi vida preciosa. Trae su pala, trae un rastrillo y trae el rociador para que le echen agua a las plantas. Entonces, costaban, todos están marcados, 14.99. Así que están quedando por un dólar con 49. Hay para niñas y hay para niños. Está bello de bonito. Que si usted vive en el área y no le dejan porque hay otras señoras llenando carreta, me avisa mi vida preciosa que yo le guardo uno. Yo estoy llevando para princesita Camila, para Benji, para Genesis, uno para mí, uno para mi Daniel por el spray. Porque mi Dani me estaba encargando un spray. Vean este cosito. Esto está hermoso. ¿Dónde, señora Gladys? En Walgreens, mi vida preciosa. Walgreens, si es que vive por el área, es el Walgreens de acá de Huayrot. Hay que darse la vuelta para agarrar estos productos porque están así. Esto me costó como 89 centavos. ¿En cuál? Acá en el de Huayrot, cielo, creo que así se llama esta área. Déjame le pongo el recibo. Silver Spring, mirenla. Oh, la New Hampshire. Gracias, mi corazón. Gracias, Dory Bella, por estar aquí. Hay bastantes cosas, pero hay más gente, mi vida bonita. Camilita es la nieta. Sí, mi vida preciosa. Ella es la afortunada, pero para este Gladysita. Este se queda con Gladysita. Aquí me va a andar acompañando. Qué bonito. Sí, mi vida. No sé, tal vez este lo guardamos. No sé. Mi hermana Evelyn, al ratito, si se anima para el bebé. Hola, baby. Aquí le tenemos una changuita. ¿Qué más yo me estuve trayendo? No tenía idea de que me fuera a encontrar esto. Los vasos. No, es que ayer no pude salir, cielo. Ahorita vi una postal y ni cuenta, no le puse atención en la tienda, pero voy a pasar. Vean esta belleza del unicorn. Esto está bello de precioso. Y creo que costaban como $14.99, $16. Me han salido por $1.69. Sí, mi Andrea. Yo creo que ya esta está muy chiquita para usted, ¿verdad, mi princesa? Pero si me dice que se apunta, yo se la parto, cielo lindo. Está hermosa. Yo sé que usted ya va a llevar de repente más útiles, pero de mochila de viaje le pudiera funcionar mi vida preciosa. Así que si se apunta, nomás me dice que yo se la separo. Ay, pero no sé si mi Ali, mi Titi se vaya a animar por esa también. Se apunta. La vamos a sortear, Sophie, ¿le parece? Entre usted y Alison, mi vida preciosa. Yo. Nomás de la sencilla. Sí. Una amiga y tan bella, mi princesita florecita. Me estaba diciendo que si quería de las otras más sencillas. Vea, esta tiene hasta su lonchera. Sí, tía. Ok, mi amor. $16.99 a $1.69. Esto era la bendición de Gladysita. Esta, esa del astronauta. Sí, las de $0.89. ¿Dónde esto es en Walgreens, mi vida preciosa? En el de acá de la New Hampshire. $12.215. $12.215. Súper mi vida preciosa. Ese es. $12.215 de la New Hampshire. Pero vengan pronto porque anda mucha gente con carreta ahí. Para decirles que andan las carretas del Giant. Allá dentro llenándolas de producto. Hola, mi vida preciosa. Tere, gracias por estar aquí. Una de los tiburones. Y la otra de los astronautas. Y los unicorns. Y estos otros cositos. Así que súper, súper contenta. Porque no gasté casi nada. De mi mailincita, sí le gasté $10 en sus bolsitas. Estuve usando $10 en puntos. Pero me marca que tuvo un ahorro de $94, mi gente linda. Ese es uno de ellos. Este va a ser el otro mío. Aquí solamente pagué $3 dólares. Estaba pagando dos bolsitas de esta. Sí, ya terminó, señora Lorena. Me parece que sí, ¿verdad? Sí, ya se estaba despidiendo. Felicidades a todas las que estuvieron ganando. Yo me salí un momento porque estaba dentro de la tienda. Tóxica. Saludos, vida bonita. Pero, no sé. Me dice, vale. O las chicas que vinieron de allá. Sí, no me gané nada, ¿verdad? Para la próxima será. Para los $25,000. Sonia, saludos, vida bonita. Martínez, no gané. Y yo no gané. Vale, no me gané nada. Un perfume, ni nada. Sé que las tarjetas no. No, no ganamos. Para la próxima, mi vida. Para los $50,000. Ahí sí. No ganamos. Imagínense acá, $27 dólares de ahorro. ¿Y dónde está mi otro recibo? Que aquí tiene que ser donde viene el changuito. Apenas pagué $5 dólares. No olviden dejar su like, mi vida bonita. Para que me anime y me voy a otra tienda. Tengo la oferta de la belleza. Me quedó divina y yo les puse una postal. Déjenme decirles mi ahorro acá. $49,50. Y solamente yo estuve usando $5 dólares, mis vidas lindas. En las bolsitas, las loncheras. Y mi bello conejito precioso. Y el changuito. Que esto creo es para los bebecitos. Para que se entretengan. No sé. Hay unos que meten sus deditos en estas cintas y se duerven así. Anímese. Costié la escapada. ¿Verdad que sí? Y no ganamos mi vida preciosa. Sí. Muy contenta. Muy contenta porque por un poquitito de dinero. Y valió la pena. Silvia, saludos, vida bonita. Gracias, gracias a todos. Gracias por estar aquí acompañándome. Voy a ver. Tal vez no me cae ya pronto la noche. Y les comparto. O voy a entrar. A ver si es que me han dejado vasos. A ver si es que hay vasitos. De repente no le han puesto atención. Para los vasitos. Y bueno. Espero que hayan hecho ya. Está lista para salir a Walgreens. La de la belleza. Mi vida preciosa. Se las paso aquí mismo. Pero no tenía. Tengo los productos embolsados. Mi vida preciosa. Me estuve trayendo estos. Ya estaba consciente. Que ya no tenía los reembolsos. Pero en lo que llevo de cuponear. Bueno, sí. Sí he comprado. Y no hace mucho. Hace poco. Los body wash. Claudita. Quiere una mochila para su ayuda. Perdón. Mi vida preciosa. Ya me hizo reír. El paquete de 30 vasos. Ahorita chequeo. Mi vida preciosa. Tengo solo una de Gervi. Claudita. Y ya se la vendí a Sophie. Ya se la regaló. Bueno. Se la tiene que sortear con mi princesita. Alison. Que es otra de mis. De mis princesitas. Que me apoyan. Es que lo tengo embolsado. Se me va a hacer un reguero. Les dejé una postal. Mis vidas bellas. Vean sus. Sus tiendas de Walgreens. Estos productos maravillosos. Y la fiesta. Claudita. Siga bailando. Mi princesa. Que no me la distraigan los cupones. Sigan la fiesta. Cielo lindo. No. El de 1.49. Es para el Nutri-Gina. Mis vidas preciosas. Estos productos están en descuento por un dólar con 49. Qué cosas están. El 90%. Sí. Pero vi que está en vivo. Gracias. Cielo. Gracias por el apoyo. Una crema para las manos de la Nutri-Gina. Por un dólar con 49. Así que en el especial de la belleza. Me lo traje. Y estos están por dos dólares con 79. Qué bien, Gladys. Sí. Mi vida preciosa. Gracias. Gracias. Estos costaban 10.99. Creo son unas cremitas para la cara. Pues nos las vamos a aplicar. Uno de ellos traía cupón. Déjenme. Se me va a ser difícil acomodarles. Bueno. Si agarro cada recibo. Más o menos tenía una idea. Pero es que la otra bolsa se me ha quedado. Estos son los otros. Por dos dólares con 79. Y Bota tiene un maravilloso reembolso. De un dólar con 50. Que yo me los traje. Por el súper súper precio que tenía. No imaginaba que había reembolso en mi Bota. Cuando me enteré de eso en casa. Yo estaba súper súper feliz. Porque me regresaron. Bueno. Tenía. Uno lo cobré un dólar con 50. Y en el otro me parece que tomé la foto. Déjenme ver si tomé la fotito. En uno me regresó tres dólares con 50. Va a ser esa. No, no es esa. Acá está. Siete con 60. Me regresó en una cuenta. Y en la otra me dio un dólar con 50. ¡Holi! Saludos, mi vida bella. Saludos, saludos. Déjenme. Es que va a estar. La otra bolsa me quedó aterrada. No. Yo les voy a tener que poner una postal en casa. Porque es que la cubrí con el otro 90%. Tengo toda mi compra. ¿Será que va a ser solamente estos? Lo quería organizar. Pero igual ya me va a caer la tarde. Pero sí. Me estuve yendo por los cosméticos de Revlon y otros de Old May. Déjenme ver si tengo los recibitos a la mano. Los de la belleza. Porque al menos logré recuperar mis puntos. Había hecho cuatro transacciones. Creo que me va a faltar un recibo. Pero luego se los puedo dejar. Espero que me salga lo más básico. Revlon, Revlon y Old May. En esta transacción yo estuve agarrando. Ya habían aprovechado. Mi gente linda del área. Y se vale. Ya me habían dejado casi sin los lapicitos. Así que tuve que elegir estas cajitas. Que son igual para las cejas del Revlon. Están a 12.99. En esta transacción yo incluí tres de ellas. Y estuve agregando también lo que son las cremitas. 2.79. Vienen tres. Tres de estas cremas. De 2.79. Y qué más. El Old May. Un lapicito. Uno de estos. De los de Old May. Yo estuve entregando acá. Los cupones del Revlon. Los tres cupones de 8. Y uno de Old May. Me quedó a pagar en esta transacción. 13 dólares con 34. A ver si se enfoca. 13 con 34. Pero me estuvieron dando. 16 mil 340 puntos. Acá. 16 mil 340 puntos. Yo hice 3 de 12.99. Me fueron y me aceptaron mis cupones de Revlon. Solo pagaba 1.99. Súper mi vida preciosa. Ok. Yo pagué 13 y me dieron 16. Le dieron 21. Felicidad de mi vida preciosa. Alcanzó el Beauty. Yo pagué 13 y me dieron 16. Esta compra me quedaba gratis. Y con 3 dólares de ganancia. Lo que eran los tres productos del Revlon. Uno de Old May. Y tres cremas hermosas. De estas. Que cada una cuesta 10 dólares con 99 a su precio regular. Así que súper súper compra. Déjenme y veo si les acomodo los otros productos. Para quien le falte. Como dijo señora Lorena. Vayan y aprovechen. Si es que todavía tienen sus cuponcitos del Revlon. Esa era la de 3 dólares. De ganancia. Ya la pasamos. Les muestro la otra. Fueron otras tres cajitas de sombras. No son sombras. Son para las cejas. Pero están hermosas. Otras tres cajitas. De estos. Muy bellos de bonitos. 12,99. Y aquí estuve pagando una cremita de estas. A 2,79. Una de ellas tenía un cupón. Así que me descontaron. Y que más estuve agregando aquí. Oh, aquí vienen los jabones. Los jabones estos. Que están a 6,99. Pero me los quería traer. Porque los de barra. Como les decía. No los he probado. Huele delicioso, delicioso. Que ya hasta le prometí uno a una princesita. Y estuve agregando también un delineador. Este de las cejas. Para... A ver si la conoce. Rocío. Sí. De repente. Y sí, mi vida preciosa. 8,49. Me salió este. Estuve entregando los cupones de 8 dólares y uno de 5 dólares. En esta no fue donde me aplicaron el de 1 dólar. Aquí sí me tocó a pagar 21. Yo vi. Y gracias a señora Lorena. Que nos estuvo diciendo que ya. Acá yo estaba dando. 8 por 3. 24 y 5, 29 dólares. Yo ya podía usar puntos. Usé 20 dólares en puntos. Y solamente pagué un dólar con 24. Y en esta transacción me dieron 16,250 puntos. Porque no estaba alcanzando la belleza. Me dieron 7 por el de papel. 7 por el digital. Y los 2,000 puntos por los 10X. Entonces esta compra en ese momento me quedaba por 5 dólares. Porque si yo pagué 21 y apenas me dieron 16. ¿Dónde está? 16 dólares. A 21 le quitamos los 16 que me dieron. Me quedaban por 5 dólares. Pero todos los productos. Los 2 cajas de jabón. Los cosméticos de Revlon. Que son 3. Y una cremita. Y aún el delineador del All Make. Así que súper, súper precio. Pero luego al final. Todo me salió mucho, mucho que mejor. Allí esta no va a ser la que me quedó con más ganancia. Tengo que tener mi otro recibo. Y si no lo tengo, se los voy a poner una fotito. Aquí yo estuve agregando. Las Nutrigina. De 1 dólar con 49. Van a estar para abajo. Señora Gladys. No le apareció el cupón de la belleza. En cada compra nos lo quitan. No mi vida. Para decirle que yo estuve entregando la fotografía. Porque el cuponcito se lo estuve pasando a una amiga. Que en su área no lo encuentra. Y espero que a mi princesa le haya ido súper, súper bien. Y la niña hoy día en la tienda se portó muy linda. Y incluso yo traigo la fotografía que había imprimido. Pero no me fue necesario porque me aceptó la del teléfono. Lina, saludo a mi princesa. Gracias por estar aquí. Aquí vienen las cremitas. Y la otra. Saben que la otra creo que estaba a mitad de precio. La Nutrigina. Una a 1 dólar con 49. La otra a mitad de precio a 74 centavos. Aquí también vienen los cosméticos de Reblon. Solamente uno. De 12.99. Y los de All May 8.49. Y uno que me salió gratis. Oh, aquí fue donde yo estuve agregando. Son cuatro. De los Charging. Cuatro. Cuatro productos de estos. De 2 dólares con 79. Acá está el cuponcito de 1 dólar que tenía pegado el productito. Y los cupones 2 de 5 para All May. Uno de 8 para Reblon. Aquí yo sí entregué 3 Registered Rework. A ver si se enfoca. De 5 dólares. Me gustaría conocerla. Gracias cielo. Igual. Me dice que si está en el área nos juntamos uno de estos días. Ali. Saludos vida preciosa. Saludos, saludos y gracias por estar aquí. Ok. 3 Registered Rework de 5 dólares. Y aún así me tocó apagar 11.86. Que serían 11.86. Pongámosle casi los 12 dólares. 12 dólares más 15. Serían 27 dólares. Y me estuvieron regresando 21.700, creo. 21.790 puntos. Si a los 27 le quitamos los 21. Me queda la compra por 6 dólares. Pero aquí y bota me estuvo regresando 7 dólares con 60. Así que esta compra. Así que esta compra. Vean ahí está. Aquí está. Un dólar con 50 por cada uno. Aquí yo tenía 4 productos en esta transacción. Más 50 centavos. apoyando. Gracias, mi vida preciosa. Gracias, gracias. 10 centavitos de un recibo. Me dieron 7.60. Así que toda esa compra me quedaba completamente gratis y con ganancia. Pero yo tenía un recibo más. Que con toda la emoción de los otros. Creo que ya lo hice. Lo hice piñito. Porque la otra transacción. Si me quedó. ¿Con cuánto? Como con 19 dólares de ganancia. Pero les voy a deber el recibo. Esta. Va a ser esta. Sí, aquí lo tengo. Gracias, gracias. ¿Sabes si hay loncheras? No me detuve más mi vida preciosa. Vi una cosita. Oh, había una. Y no la quise agarrar. Porque ya Marixa me había regalado una. Lina. Le fue mal. No le imprimió el register reward. No le creo mi vida preciosa. Tampoco le imprimió. Ay, cielo lindo. Va a tener que regresar esa compra. Porque así no tiene cuenta. O llama a servicio al cliente. Y ojalá que le acrediten los puntos. Mi vida preciosa. Pero si no le dieran crédito. Le sale mejor que lo regrese. Súper compra. Verdad que sí. Mi vida preciosa. Dios mío. Es de ver. Y hasta cuesta creer. Cielo. Que uno se pueda comprar todo esto. Vean. En la otra transacción me fui por lo más facilito. A como hizo mi princesa. En mi Walmart hay libretas de 10 centavos. Mochilas muy bonitas. A dos y tres también. Loncheras, útiles, escolares. Súper mi vida preciosa. En la otra transacción más facilita. Me fui por los cosméticos. Delineador de cejas. Muy buena compra. Gracias cielo. Y las sombritas para las cejas. A dos dólares. Súper precio. Mi vida preciosa. Ok. Ahí yo estuve entregando. Hola señora Gladys. Muy buenas tardes. Saludos mi vida preciosa. Saludos María García. Yo estuve entregando los tres cupones de ocho dólares. Me quedo a pagar. Como nos decía mi princesa. Un dólar con noventa y ocho. Pero ta 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 ta. Me estuvieron entregando. Veintiún mil doscientos cincuenta puntos. Así que Cristina. Saludos mi vida preciosa. Si a los veintiuno. Le quitamos los dos dólares. Que me quedaba a pagar. Esta sola compra. Me queda con diecinueve dólares de ganancia. Mi gente linda. Así que al final. Todo lo que me traje. Me ha quedado con gratis. Y con ganancia. Aquí tenía diecinueve. Bueno. Dos de ellas me habían salido. Una a cinco. Y la otra por tres dólares. Me parece. Le había puesto en mi recibo. Por cuánto me había salido cada transacción. Una a tres. Una a cinco. Once dólares. Y seis. Bueno. Todo me ha quedado gratis. Gratis. Y creo que como con unos diez dólares de ganancia. Excelente. Gracias mi vida preciosa. Vean. Aquí lo había marcado. Este me había quedado con tres dólares de ganancia. Epifanio. Saludos. Saludos. Mi vida bonita. María. Cuatro tres veintiuno. Saludos. Qué buena compra. Ni un cupón quiere pasar. Lo siento. Mi vida preciosa. Qué mal. Guau. Caros. ¿Verdad? Mi vida preciosa. No bajan de precio. Lucecita. Saludos. Mi vida preciosa. Dándole fuego al gay. Súper. Mi vida preciosa. Yo ni al dólar general me fui. Sandy. O Candy. ¿Verdad? Princesa. Saludos. Saludos. Aquí está mi vida preciosa. Saludos. Saludos. Qué buena compra. Sí. Mi vida preciosa. Ya ni supe cuál fue la última transacción porque yo sí recuperé los puntos que había utilizado. ¿Cuál fue mi última de la belleza? Porque me había quedado como con ochenta, setenta y seis. Tenía mis setenta y seis. Este no es. Me había quedado como con ochenta y ocho. ochenta y ocho dólares en puntos. Ochenta y tres. Ochenta y ocho. Acá está. Con lo que empecé abriendo. Felicidades. No ha hecho la belleza. Mi vida preciosa. Tiene que buscarse un Walgreens de veinticuatro horas. Aquí yo ya había utilizado los veinte dólares para lo que estuve usando del verano. Así que me habían quedado ochenta y ocho. Ochenta y nueve mil novecientos. Casi los ochenta y nueve. Ochenta y nueve mil. En puntos. Así que los puntos yo los recuperé nuevamente a mi compra. Ya perdí lo mejor del video. Aquí mi vida. Ahí para ver. Prácticamente es lo de la belleza. Que espero que haya podido aprovechar. No hay de veinticuatro horas, mi princesa. Pues tiene que apurarse. Váyase prontito de dólar general. Si es que anda ahí. Para que pueda. Para que pueda aprovechar. Ayer fui a hacer mi compra. Y no recibí mis siete mil puntos. Cuando gastas. Ay, mi vida preciosa. No le creo. La belleza. Pero no tiene el cupón de siete mil puntos. Mi vida. Espérese para la próxima. Que si lo tuviera en la aplicación. Pues puede tratar con la fotografía. Pero si no lo tiene. Será para la próxima. Mi vida preciosa. Vamos a ver. De qué se trata. Ahora. Estaba cielo compartiéndoles. Rapidito. Lo de la belleza. Y. Y lo que encontré. En los. En lo del noventa por ciento. Si le doy la vuelta. Y me vieran acá. En. El reguero. Bueno. Del final. Hoy día. Casi que no pagué. Nada de mi bolsa. Estuve. Fue utilizando puntos. Y. Utilizando mis cupones. Del Reblon. Chicas. Para los que tienen. El cinco. Veinticinco. Treinta. Tenguey. Fíjense bien. No todos los. Aromas califican. Gracias. Gracias. Mi vida preciosa. Yo creo que las que van a dólar general. Se van súper temprano. No. Y mi murrillo. Me da mucho gusto que hayas encontrado. Muchas cositas. Gracias. Cielo lindo. A mí también. Y el solo conejito. Me deja súper súper feliz. Lucecita. Vea. Me encantó haber encontrado por este cosito hermoso, hermoso, hermoso de bonito. Así que con esto me doy por bien servida. Si ya se terminó lo del 90%. Pero no me llevé las calcetas. Me emocioné en la mañana. Muy feliz. Qué lindo todo. Gracias. Cielo. Si vieran. Le doy la vueltita. A ver si no. La escucho. Lorena. Saludos, mi vida preciosa. Déjenme ver. Ta, 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 ta. Vea. Por una nada de dinero. Dani. Dana. Es nueva. Saludos, mi vida preciosa. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a todos. Vean. Todavía traigo allá abajo acumulado lo del 90% de hace rato. Y aquí. Mi hermoso. Cecia. Saludos. Si compraron. En CVS hay reembolso. Gracias, mi vida preciosa. Gigantes. Felicidades, mi lucecita. Vean. Muy, muy contenta con todo lo que me estoy llevando del 90% y de la belleza. Ya que los productos de la belleza fueron los que me estuvieron dando de regreso mis puntitos para yo poder obtener lo del 90% y aún me quedo. Sí gasté, pero, ¿cuál va a ser mi último recibo de hoy por la tarde? 83. Me quedo con 75, 75 dólares de puntos, así que muy, muy contenta. Nunca me he subido a las tantas, pero después de lo de la belleza y que ya me gasté lo del verano, más lo que llevo ahorita, me quedo con 75,919, más lo que me estuvo regresando y bota. Hola, Pati. Hola, Gladys. ¿En qué Wallgreen está? En el de Wired Hot, mi vida preciosa. Luce. Pueden usar los dos cupones de 5 y 5,25 y 5,30. Nos estaba diciendo que sí, mi vida preciosa, pero que no todos los aromas califican. Así que hay que escanearlos. Sí, ya nos confirmó aquí que sí se puede. Mi gente, Lina. Esta era la oferta. Ya casi estamos cerrando el sábado. Vamos a ver. ¿Todavía hay algo? Sí, mi vida preciosa, pero les decía que hay más personas acá en la tienda eligiendo por producto. El cupón de 3 también. Súper, mi vida preciosa. Qué bueno que le fue bien a Dana. Dana, Dana Belli. Saludos, saludos, mi vida bonita. Y gracias, gracias a todos por su apoyo. Gracias a los que se están apenas suscribiendo conmigo. Les agradezco mucho, mucho, mucho su apoyo. 110,000, mi princesa. 110,000, ¿verdad? Oh, my God. Mi vida preciosa. Felicidades. Me falta un poquito para alcanzarla. Para el próximo evento. No, le apuesto que yo me lo sacaba. Solecito, saludos, vida preciosa. Saludos, saludos y gracias. Gracias a todos para acompañarme. Ya casi me cae la noche. Voy a entrar a ver si es que encuentro vasos. Va el carrito. Saludos, mi vida preciosa. Llegué tarde. Sí, mi vida. Ya casi nos vamos. Besos. Besos, mi Sophie. Saludos a todos. Vamos, Gladys. Vamos, mi vida preciosa. Que vamos a llegar a los cuantos. Hagamos reto. Ah, usted ya me ganó adelante, mi vida preciosa. Feliz tarde. Bye, Armida. Para la próxima. Pero es que tengo que invertir, mi vida preciosa. Y yo no. No, no me gusta gastarle tanto porque pues todo lo, nos lo quedamos en casa o algo. De repente, sí. Si hacemos un, un Yarsel y recuperamos algo para invertirle, no ha ido por los vasos. Yo voy a ver mi vida preciosa y gracias a mi princesita que me estaba informando. Ojalá te vea. Para foto. Luz. No, Gladys. Ya se los bajo. Ya se los bajo, ¿verdad, mi princesa? A recuperarlos. Vaya a darle con los de Revlog, mi vida preciosa. Gracias a todos por su apoyo, su cariño y por su like. Feliz tarde, feliz noche. Bye, bye.